Lo que Sandra me dijo me puso nervioso Gracias a todos aquí estamos una vez más en vivo De extremo a extremo CQC caiga quien caiga La comunicación conmigo es vía Robert Sánchez RD Ahí se comunica conmigo en Robert Sánchez RD Interactuamos y ya ustedes saben Robert Sánchez RD Estoy muy contento y estoy muy feliz Porque en el día de hoy cumple 10 años mi hija Laura Muchas bendiciones para ti mi querida niña Es la más pequeña 10 años ya Bendiciones, mucho amor, te amo y te quiero mucho mi hija Laura Que cumple 10 años el día de hoy Creo que está por ahí la foto que la tiene mi amigo Franklin Mírala ahí mi hija Laura Que cumple 10 años en el día de hoy Así que Laura te dedico todo el segmento en el día de hoy Te amo mucho mi hija la más pequeña Laura Vamos al mambo, vamos al mambo Que este lunes arrancó con muchas informaciones Muchas cosas han sucedido el pasado fin de semana Y aquí le estaremos analizando Desde nuestro punto de vista Primero, según supe Se acerca la boda deportiva De Franklin Mirabal y de Anabel Gómez Franklin tiene una relación muy estable Con su novia de Anabel Bueno pues según me informan Personas allegadas a Franklin Será para principios de año Y ya me dijeron que será La boda más trascendental de los últimos años En República Dominicana Y conociendo a Franklin El manejo de Franklin A los niveles que él ha llevado su vida y su carrera Estoy seguro que será un antes y un después Desde aquí ya les deseamos a Franklin Una unión eterna y muchas felicidades Se acerca próximamente la boda de Franklin Mirabal Y de Anabel Gómez Estamos celebrando el Día Nacional del Merengue Un día como hoy En el año 2005 Se declaró el Día Nacional del Merengue 26 de noviembre Esta foto que está ahí Está de uno de los encuentros Del Merenguero siglo XXI Que lamentablemente He visto como que se ha ido desvaneciendo Este proyecto del Merenguero siglo XXI No he visto actividades Creo que tienen un chat Y se han ido saliendo ellos mismos Se han ido bloqueando ellos mismos Es una pena Porque desde que vi que surgió este movimiento Del Merenguero siglo XXI Que de hecho Realizaron me parece que dos conciertos multitudinarios En el malecón de la capital Yo dije que qué bueno Que qué bueno que los merengueros se hayan unido Pero eso del Merenguero siglo XXI No sé en qué ha quedado Sin embargo Deseo muchas felicidades A todos los músicos Cantantes, artistas, arreglistas Porque el Merengue es el ADN De la República Dominicana Lo llevamos en la sangre Y nos sentimos orgullosos De tener un género Como el Merengue en nuestro país Hablando de Merengue Felicitar a Gabriel Gabriel logró Tres nominaciones en los premios HIT En los premios HIT Logró Gabriel Nominación con el video De a tan solo una hora Como mejor video Mejor agrupación Norte Déjamelo ahí Y también logró Mejor artista tropical Estos premios Los realiza la cadena HTV Y entonces Gabriel logró Estas tres nominaciones Y cuando se habla del Merengue Y se habla de nuevos exponentes Bueno hay que hablar Necesariamente De gente como Gabriel Que están haciendo El Merengue de hoy El Merengue que se necesita Hoy con los colores Ya anunció Gabriel Que a principio del año Viene Va a lanzar el álbum Mori Soñando Donde viene una recopilación De De los principales Merengueros del país Más de 25 artistas Acompañarán a Gabriel En este álbum De Mori Soñando Ven acá Hablando del espectáculo Internacional Que no es mi área Esa área Quien mejor la maneja Es Violeta Sin lugar a dudas Sin embargo Algo debe estar pasando Con Maluma La fama A temprana edad No es fácil de manejar La fama y el dinero Eso no es fácil Primero vi que Maluma dijo Que él no pretendía Durar mucho tiempo vivo Es una cosa Que se resuelve fácil No quiero durar Mucho tiempo vivo Eso se resuelve fácil Luego dijo Que en los próximos días Anunciaría su retiro De la música Ahora dijo que no Que no se va a retirar nada Eso es fruto De una fama De un dinero Y de una pegada A muy temprana edad Es tiempo Eso de manejarlo No es fácil Y no crean ustedes Que eso será lo último La última desproporción De este muchacho Vendrán otras Porque que no es fácil Que de la noche a la mañana Usted de ese tablazo Que dio Maluma Algo estará pasando Con Maluma Ahora cuando él dijo Que él no empieza A durar mucho tiempo vivo Bueno Bueno mi hermano Ya para finalizar Desde el pasado fin de semana Se ha convertido en viral Una agresión De la cual fue víctima El maestro Cristian Casablanca El video lo voy a colocar En solo segundos Supuestamente Hay varias versiones Y entonces diré La de Cristian Porque Cristian ha hablado Supuestamente Cristian le debió un dinero A una persona Supuestamente De un reloj Utilizo el término Y fueron A cobrarle a galletas Y a trompar Hay gente que me dice A mí que Cristian Es muy guapo Que porque nos reaccionó Reaccionarle a Seis Moreno Al mao Eso no es fácil Entonces él cogió Su fuetazo Vamos a ver Los fuetazos De mi amigo mío El maestro Personal Mío personal Ay si por fin Entonces Luego que vean Miren el video Quítale los títulos Ahora Señores No es fácil También ¿Qué tú vas a hacer ahí? Cristian ha dicho En el día de hoy Vi un video Que me enviaron De que supuestamente Fue un intento De secuestro Intentaron secuestrarlo Y que intentaron Robarle Con Con ametalladora Con fusil Con 700 pistolas Y seis morenos Que él va Yo le creo al maestro Yo le creo al maestro Porque yo me pongo En su lugar En ese caso Seis morenos Que miren Seis cinco Cada uno Al mao Hasta los dientes Tiene que coger Su fuetazo también Dicen que el maestro Es guapo Porque porque no reaccionó Como tú reaccionas Señores le dieron Al maestro Ahora se pasaron Le iban a llevar Ese bulto Parece que tiene un dinero Se llevaron el dinero Y entonces Él dijo Hey dame eso Dame eso Se lo dieron vacío Pero se lo dieron Ahora yo quiero ver Que tú Como tú vas a enfrentar Seis morenos Al mao Yo le creo Y eso Esa es la marca De la galleta El maestro Ahora es objeto De muchísimo bullying ¿Qué es lo que le ha sorprendido A la gente? Que el maestro Siempre se ha vendido De guapo Mira si yo te agarro Con esta silla Ahora ¿Qué iba a hacer el maestro Con una silla ahí? Dime El maestro es mío Y él lo sabe Personal La La Ven acá ¿Dónde está Ángela? La más internacional Señores Ángela Ángela la de aquí Tú sabes lo que es Desayunar en Nueva York Ir a comer a Miami Y luego cena en Washington No puedo a esos niveles Regresamos en breve